El futbolista argentino del Atlante y quien se encontraba préstamo con el gremio, Ezequiel Esperón, falleció este domingo a la edad de 23 años luego de caer desde un sexto piso en Villa de Voto, Buenos Aires. Según testigos Esperón se apoyó en una reja mal cerrada durante una reunión con amigos, cayendo al vacío. Pese a la llegada de los médicos cuando el jugador aún presentaba signos vitales, Ezequiel perdió la vida. En redes sociales el Atlante lamentó el sensible fallecimiento de Ezequiel Esperón, exjugador del Atlante. Nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos expresándoles nuestro apoyo.